El deporte extremo, muy bonito, muy radical, bonito para verlo, pero no tenemos la suerte de que no lo practica tanta gente como practica, por ejemplo, el fútbol. Me estás diciendo que la campeona y la subcampeona del mundo no se hacen millonarias con esto. Pero no vamos a hablar de dinero, que yo estoy feliz haciendo lo que había. ¿Tienes un montón de sponsor? Tengo, pero me ayudan en lo que puedan. Hace falta un sponsor fuera de la industria del Wingshot. ¿Y por qué no se meten sponsors fuera de la industria del Wingshot? Pues no lo sé, estamos esperando. El sponsor más fuerte que tenemos ahora mismo es Quicksilver Roxy. Gracias a ello estamos sponsorizadas a nivel europeo. Y gracias a ello estamos en el tour y haciéndolo bien y motivadas para seguir unos cuantos años en él. No más Fuerteventura. A casa ahora. Pero tú tienes casa. En Gran Canaria pasó la mayor parte del tiempo y me gusta estar ahí con las familias. ¿Cuándo te volvemos a ver? El año que viene. Aquí o en Alemania, en Irlanda, en Bonaire, en Hawái, donde quieras. Nos vemos pronto, eh. Adiós. Y que sí, que consigáis ser campeona del mundo tú o tu hermana, eso espero, eh. Vamos a ver, estaré en ello. Gracias por todo. ¿Vale? Gracias a ti. Bueno, pues ahí se marcha nuestra gemela, Ibaia. Ya sabéis que son dos, Daida y Ibaia. Nunca pierden la sonrisa. Son guapísimas y además campeonas del mundo. ¿Qué más se puede pedir? Y además me has regalado esto. ¿Qué te parece? Adiós, AXN, Canacero y de todo. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. Bye. 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 Bye.